Que no, que no, que no y que no. ¿Qué pasa majos como estáis? Ayer al acabar el Sporting 2-Real Madrid 3 es lo que se me pasaba por la cabeza. Que no, que no, que no y que no. El Madrid había vuelto a ganar en el último minuto. El 2-2 hasta el minuto 90 reabría y de qué forma la Liga antes del Clásico, próxima parada Santiago Bernabéu. Mejor no podía presentarse el partido del Barça. Pero apareció Isco, se marcó un partidazo y mantuvo al Madrid a tres puntos del Barça. Que no, que no, que no y que no. Y es que nuestra oportunidad ya vino de la mano del Cholo Simeone la semana pasada. Y el Barça, como de costumbre en esta liga, no lo aprovechó. Y dos tropiezos del Madrid seguidos, Derby y Gijón, pues como que era patinar demasiado. Esa virtud de Zidane, denominada Flor, tiene muchos pétalos. Uno de ellos es la persistencia de su equipo. Otro de esos pétalos es el fondo de armario que acabó por imponerse. ¿Sabéis que siempre hablo de Flor? Como una virtud. Muchos equipos, por no decir todos, intentan luchar siempre hasta el final. Ser persistentes, pero no marcan. El Madrid casi siempre lo acaba resolviendo. Solo hay que ver su cara al acabar el partido con el gol de Isco. Y es que si algo ha hecho bien Zinedine Zidane durante todo este tiempo, es motivar a sus jugadores. Una fantástica gestión de vestuario. Luego podemos hablar del Zidane puramente entrenador y su filosofía, que tengo más dudas ahí. Pero en los grandes equipos, una de las grandes bazas para ganar es que el cuerpo técnico gestione bien a sus estrellas. Y ahí sí solo está haciendo especialmente bien. Todos tienen hambre, todos saben sufrir y el Madrid gana. Es que claro, el Barça ya ha ganado mucho durante todos estos años. Es normal que el Real Madrid tenga más hambre. Hay ambición, ¿eh? No, señores, esto no va así, no. Aquí hambre siempre, siempre hambre. Y si no, sé digno. Y si te quieres relajar, lárgate. Lo más lógico si no tienes hambre es por respeto al club. Y a ti, que te vayas. Hablo en general, ¿eh? Hablo en general. No me refiero a nadie en concreto. Puede pasar en cualquier equipo. Pero es que ese argumento me fastidia mucho. ¿Qué es eso de decir que es normal que se acabe un ciclo por esos motivos? No, hombre, vamos, hijo. Vete, ¿no? Es que yo no lo entiendo. No, es que este año no voy a hacer nada porque me voy a relajar. Ya he ganado mucho. Venga, hambre, por favor, dignidad, ¿eh? Madre mía. Bueno, no me quiero calentar ya. Sigo. Fui a ver el Barça Real Sociedad aún con el gol de Isco en la cabeza, cabregado. Que no, que no, que no y que no. Y se esperaba un Camp Nou enradecido después de la debacle del Barça en el Juventus Stadium en Champions. Y efectivamente el Barça no jugó bien, pero compitió. En la primera parte defensa y ataque del Barça parecían el Yin-Yang, totalmente distintos. Y en la segunda el Barça supo sufrir y aguantar el 3-2 final a pesar de darnos sustos, muchos sustos. Lo mejor fue el resultado y la entrega del equipo de Luis Enrique. Bueno, y Messi, que a gran escala es quien nos sostiene. Él sí quiere. Él es la rabia que necesita el Barça para pelear la liga e intentar la remontada. Messi. Pero solo no puede. Sea como sea, hay una realidad. Gracias a la victoria de ayer, el clásico va a ser trascendente. Podría haberse convertido, en caso de no ganar ayer, en un clásico donde intentar maquillarnos la imagen, poco más. Las opciones son mínimas, pequeñas, pero están ahí. Por eso debe desaparecer el que no, que no, que no y que no. Para creer en la liga hasta el final. En el fútbol nada está escrito y si no, que se lo pregunten al Paris Saint-Germain. Como vengo diciendo en los últimos vídeos, todo se resume en bipolaridad. Con este Barça nunca sabes. Podemos hacer un gran clásico en el Santiago Bernabéu o que en el campo del máximo rival, nuestro máximo rival, nos mande a Freire Espárragos. Así que solo me queda confiar en que sacarán la cara buena. Quiero ser optimista, cambiar el que no, que no, que no y que no. Por un... ¿y por qué no? Y siguiendo con la vista puesta en el clásico, el partido de ayer me dejó muy buenas sensaciones con un hombre, con Paco Alcácer. Sin duda creo que tras la baja de Neymar debe ser titular en el clásico. Solo hay que verle, se lo está ganando. ¡Da todo y más! Asiste y marca. Tiene confianza en él, se entiende a la perfección con sus compañeros, ahora sí. El trabajo de Paco Alcácer en silencio está dando sus frutos y ahora mismo, hoy en día, confío más en él que en Arda Turani. Y sigo personalizándome, apena mucho, la situación de André Gómez. Ayer fue pitado por unos cuantos en el Camp Nou. Luis Enrique se empeña en ponerle, le sigue quemando y los pitos le hacen coger al portugués más miedo si cabe. Estamos en una situación muy complicada pero mientras hay vida hay esperanza. Y los pitos lo único que hacen son enturbiar. Tú, que vas al Camp Nou, estás en todo tu derecho de pitar. Y yo, en mi opinión, de decir que es contraproducente, por no hablar de que están castigando a la persona equivocada. La parte buena del Camp Nou ayer ante la Real Sociedad es que ya se vieron pancartas de remontada y el público entonó el sí se puede de cara al partido del miércoles contra la Juve. Ya no hay nada que perder, absolutamente nada. Solo se puede ganar. Hay que ir de la mano. Y de igual forma que el Camp Nou pudo transmitirle malas sensaciones, más inseguridad si cabe, a André Gómez también le transmitió a los jugadores que pueden, que aún no han dicho su última palabra. Así que nada majos, esta semana nos jugamos la temporada. Miércoles, Champions, Domingo Clásico. Llegados a este punto, solo pido que lo den todo. Eso y que la bipolaridad de esta vez esté de nuestro lado. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.